muy buenas a todos y todas bienvenidos un nuevo vídeo de tower of fantasy esto es fmz games y perdonar mi cara de soba pero es que me acabo de levantar de la siesta y es lo que hay no puedo hacer más gente dicho esto vamos a estar hablando hoy puesto porque cómo va un poquito el tema del evento que ya ha salido vale como veréis si nos venimos aquí a el regalito este que tenemos por aquí siempre si le damos a investigación ecológica aquí tenemos primero que recompensas pues vamos a poder optar cuando consigamos estos chips de los que hablamos ayer pues tenemos por aquí los núcleos rojos que tenemos dos not bad tenemos las piezas de que luego nos ayudarán a conseguir la skin del in cuando salga y luego pues las distintas cositas de estas que siempre solemos tener vale distintas tipos de recompensas cuando gastemos las 5000 fichas pues se vienen nuevas desbloqueas nuevas de compensas como por aquí el cristapolvo otros dos núcleos rojos que son cuatro para este evento que oye pues bien recibidos sean y luego una prótesis ocular táctica de fortaleza que tampoco está nada mal pero claro son 1500 chismos de estos vale 1500 chips marinos como se consiguen estos chips marinos pues si nos venimos aquí a donde estás compañero donde era que lo estaba viendo antes narices ir aquí estamos si nos vamos a galería perdonarme si nos venimos aquí a galería tenemos los distintos peces que hay que ir consiguiendo ya he ido consiguiendo unos cuantos y aquí por ejemplo pues me dice que me falta el cangrejito este juguetón y una vez que tengamos pues suficientes piezas de este cangrejito los canjearemos y nos darán 300 chips pues a medida que vayamos completando estos estas entregas pues nos irán saliendo nuevas pues voy a hacer un corte aquí para intentar encontrar estos cangrejitos y cuando los tenga pues volvemos para que veáis cómo es la entrega vale y simplemente pues lo entregaremos y nos darán estos 300 e imagino que nos saldrán pues nuevos pescaditos que tendremos que conseguir para ir entregando y consiguiendo recompensas hago un corte y volvemos bueno pues ya estamos por aquí para los que os cueste encontrar a los cangrejitos estos que yo he estado un ratito dando vueltas pues mirar aquí en el punto este que yo no lo tengo desbloqueado en el mapa porque sabéis pues no he jugado bastante pues está aquí vale en el segundo mapa aquí abajo debajo de este punto donde desbloqueáis que me podría acercar a desbloquearlo en algún momento de la vida pues por esta zona de aquí encontraréis los cangrejitos estos por aquí por el suelo vale dicho esto nos venimos por aquí le damos a investigación ecológica ir entregamos y nos dan 300 chismas de estas ahora el siguiente que me quedaría de estos se encuentran a patadas el siguiente que faltaría para la siguiente para desbloquear el siguiente sería el gen de pez andante así que nada tendré que ir buscándolo pero bueno más más que nada lo que es la dinámica del evento pues ya lo habéis pillado como veis aquí os dejo imágenes de cómo se ve cuando pues coges a un pezcaíto de todas formas no sé si tendremos a peir como hacemos cerca le damos lo cogemos y nos sale aquí que hemos conseguido un por dos del bicho ese vale bueno por parte del evento ya está todo explicado me gustaría también hablar que si nos venimos por aquí a me haces caso gracias nos venimos por aquí nos venimos a el gran mar creo que es aquí está tenemos mía traje de baño por 680 lereles tanios nos conseguiremos pues lo que es esto si le damos a ir aquí tenemos que por 680 tanietes tenemos la skin de mía de baño yo no voy a tirar por ella el que le guste y se quiera gastar los dineros pues que se los gaste yo de momento no me los voy a gastar vamos de momento ni luego al final estoy viendo por aquí a ver si hay algo con 45 tanios que los pueda gastar no hay nada así que nada esta está interesante por 60 tanios pues los que lo tengan hay alguna cosilla interesante por aquí por la tienda pues mira para los que podáis y queráis pues aquí tenéis distintas ofertas para vosotros aquí que me dices comprar ya que te vuelves loco vamos a hacer todas estas cositas no tengo el pase siquiera soy pobre gente soy pobre no tengo para atrás así que nada antes de terminar el vídeo me gustaría recordar no sé si los que estuvisteis en los últimos directos que estuvimos sorteando el código que me dieron por creador de contenido en el que había bastantes premios jugosetes bueno pues ya le ha funcionado a Diosme el código ya ha podido conseguir las recompensas y ya tengo el código correspondiente al mes de marzo así que no sé como narices voy a sortearlo porque como no voy a estar haciendo directos de manera tan continua es un poco complicado el ver como narices lo sorteo así que bueno pues mira en los comentarios acepto que me dejéis cualquier tipo de sugerencia no sé cómo lo haré iré pensando yo también a ver si encontramos la forma que sea pues lucrativa para todos y que podáis conseguir ese código que optéis a conseguir ese código con recompensas jugositas con núcleos rojos con tiradas de matrices del promocional etc etc está valorado creo que no sé si era en 50 o en 100 pavos o sea que es un regalo que es para mí y podría usarlo yo pero quiero compartirlo con vosotros por cierto voy a hacer un breve review de cuántos núcleos rojos tengo yo porque no sé ni cuántos núcleos tengo 27 estoy paupérrimo gente bueno aquí tenemos 6.000 cristales oscuros que poco a poco se irán se irán haciendo más potentes así que nada y antes de terminar el vídeo me gustaría pues os acordáis que os he dicho que teníamos varios proyectos en mente uno de ellos uno de esos proyectos es un canal secundario en el que vamos a hablar sobre emprendimiento pero no sobre emprendimiento en general no sobre los emprendimientos sobre los proyectos que yo voy a ir realizando y vamos a hacer un seguimiento de ellos tanto los proyectos que tengo en inversión tanto una página que estoy creando de marketing de afiliados etc etc a todos los que les guste el tema del emprendimiento pues os dejo por aquí el canal que aquí lo estáis viendo y abajo en la descripción os dejo el link al canal para todo el que quiera seguir el contenido pues también lo tendréis allí así que nada sin más me despido hasta el próximo vídeo muchas gracias como siempre digo a todos y a todas por el apoyo que me dais y que nada que se os quiere mucho un saludo a todos chao